Eladio Carrión, pero tu nombre es así Mi nombre de pila es Eladio Carrión, nunca me lo cambié O sea que tú eres el único artista que usa su nombre tal como es Eso es así, eso es así, nunca me dio con buscar otro nombre y nada ¿Qué le dices? Sí, no, pensé Lilela Pero es que no caía nada, yo pues vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo Eladio Carrión Es como yo era bastante conocida por el deporte, yo nada más antes Pues ya ese nombre en Puerto Rico ahora conocí y pues me quedé con eso Muchos de ustedes conocen por tu forma de ser creativo, eres un poquito creativo No haces como las mismas cosas, como dicen, lo mismo del montón Exacto, exacto, siempre trato de diferenciarme en eso Me empeño mucho, mucho en hacer cosas diferentes cada vez que entro al estudio Hacer cosas nuevas, sea el ritmo, sea la forma de hacer el delivery, de llevar el chanteo O simplemente asegurarme que tenga cada verso su buen punchline Y pues, así Esta canción con Bad Bunny, ¿ustedes se dominaron o a usted lo ponen como el Wade y Lebron? El temita era un freestylecito, era un freestyle que se lo envió el conejo, no tiene coro, no tiene... Simplemente chanteo y chanteo y pues los dos nos complementamos muy bien Yo solté fuego, él soltó fuego también y pues a la gente le gustó, gracias a Dios Tú antes eras compositor, exacto Y muchas personas, ¿sabes? Hay personas que entienden que al compositor no se le da la debida mención ¿Sabes? ¿Se valora en cierto modo al compositor ahora mismo? Mano, eso depende del artista real, porque hay muchos artistas que sí, como yo Yo, por lo menos con compositores no, porque yo escribo todo lo mío Pero con mis productores, con mi gente que son parte del tema, de la canción Pues uno brega bien, pero también hay artistas que le falta ese cariño, yo digo, a la música Ese respeto, ¿me entiendes? De tratar a sus compositores bien, ¿me entiendes? De darle su crédito, su mérito y no más que eso, de darle su buen porcentaje, ¿me entiendes? Claro, y más ahora que en el negocio de los streaming está dejando mucho Claro, así que todos ustedes compositores, productores que están por ahí, conozcan su valor No estén vendiendo letras por ahí a 200, a ganar, conozcan su valor, le esperen el tiempo perfecto Que usted tiene la grasa, no esté por ahí regalando sus temas, que eso es oro Tema en el email, eso es oro ¿Cómo va a finalizar este año? ¿Tema nuevo, producción nueva? Hoy mismo estaba pensando en eso, en estos días saqué el remix de mi error Que sale de Wisin, Andel, Denos, Lunai, que está rompiendo lo mismo, gracias a Dios Hace como dos días la saqué Tengo mi disco pendiente para enero Tengo un disquito pendiente Pero para cerrar el año me gustaría sacar un proyectito Aunque sea un EP de tres temas, de trap, algo así para la calle Pero no, no quiero dejar, quiero sacar algo en diciembre En diciembre viene algún proyectito de la Yucarrión Tú fuiste deportista En Puerto Rico hay una controversia con lo que pasa con las ligas infantiles De la manera en que están explotando a los niños ¿Tú estás de acuerdo o tú entiendes que ellos quieren jugar hasta que su cuerpo aguante? No, no, realmente cuando uno es atleta de alto rendimiento Pues hay que, uno tiene que entregar su vida al deporte Lo que está difícil son las ayudas Las ayudas de, uno da, da, da Y las ayudas que hay ahora mismo en Puerto Rico no son las mejoras Hay mismos atletas que están pagando sus mismos viajes para representar su isla ¿Me entiendes? Eso se pone que se encargue el gobierno, la federación, esas cosas Ahora mismo el equipo de nación de donde yo soy, donde yo estoy en la universidad No tienen ni uniformes, ni traje de baño Nada, 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 nada ¿Son personas que van y buscan medallas y los reconocen? Claro, gente que, gente que, ¿me entiendes? Que tienen el, por eso es que se quitan Porque no está ese apoyo económico Porque uno, una atleta, eso es un trabajo full time O sea, nadadores, nadadores entrenan 7 horas al día, fácil, cómodo De alto rendimiento, se entrenan a esa hora Hace parte esa ayudita Y estaba para darse, ya me venimos a Radio Carrión, 2024 Presidente del Comité Olímpico, lo estoy diciendo yo ahora mismo Eso va a pasar Eso viene, eso viene Eso con el favor le dio Eso viene Esa es una de mis metas a largo plazo Además de la música Me encantaría ser parte de la federación De la Comité Olímpico Para darle esa ayudita Que hace falta Vas a cantar en Festival Hit ¿Qué tema vamos a esperar de ti? Ah, tú supiste levantar mi error Sí, sí, sí Fuiste mi error favorito Hoy me levanté de mal humor ¿Ese tema? Claro Yo dejé de escribirla a muchas personas Solamente lo hago en ocasiones especiales Porque escribía cosas tan personales mías Que me daba cosas a hacer otra persona ¿Me entiendes? Cada canción que tú escuchas es mía Aunque sea un camba boca Aunque sea cualquier lector Hay verdades mías O sea, todo es verdad Tu error fue la que tú me vas a identificar ¿Sufriste? Sí, claro Es que ¿Quién no tiene un error favorito? Eso es veneno Es un veneno que hace bien Para felicidad, hermano Una pregunta que está muy, muy Muy en el tapete ¿Qué tú te consideras? Flow Maluma O Flow Real G Y a rayos Flow Eladio Carrión El único Solamente hay uno Ese es Flow Eladio Ey, pero Ñengo es Ñengo es mi Ñengo es mi bro O sea, no quiero de esto O sea, Ñengo es mi hermano Real G for Life siempre O sea, si me pasa No quiero Pero Real G for Life Ese es mi nene Negro, mi negro Hermano, muchos éxitos Les deseos a lo mejor Espero verte pronto Igual, igual bendiciones Te digo, eladio Carrión Gracias Te digo, eladio Carrión Te digo, eladio Carrión